En la nota, la víctima se ha quedado en la quiebra. Eran las cuatro y media de la madrugada cuando estos ladrones ingresaron a la galería con guantes quirúrgicos y mascarillas para no dejar rastro alguno. Se llevan toda mi mercadería, yo trabajo con accesorios, cargadores, audífonos, parlantes, se llevan todo, trabajo con todo lo que es tecnología, relojes, todo. Todo ocurrió en Carabahillo. Afuera de la galería estaba estacionado un camión listo para cargar y emprender la huida. Uno a uno fueron sacando las cajas llenas de mercadería. Dos veces ha venido el camión, después han venido en autos, han venido diferentes personas también, han hecho diferentes descargas. ¿Cuántas personas estamos hablando? Habrán en total como unas seis, más o menos. Durante el asalto, esta mujer se baja la mascarilla, dejando a la vista su identidad. Sin embargo, Katherine asegura que la policía no ha tomado en consideración estas pruebas presentadas por ella. Igual han visto, la gente dice que han visto, pero no sabían, que de repente pensaban que estaban mudándose o algo. ¿Hasta qué hora han estado así? Como hasta las seis y veinte, más o menos, han estado así. O sea, ya a luz del día ellos seguían saliendo. Ellos seguían sacando, seguían sacando, sacaban y sacaban, y sacaban. Todo el día prácticamente han estado sacando, toda la noche. ¿En total de cuánto le han robado? Más de 150 mil soles. Katherine es una joven madre de familia que trabajó 10 años en Chile. Juntó dinero y puso su negocio aquí en Perú. Pero lamentablemente, hoy es víctima de la creciente ola delincuencial. Yo he trabajado en Chile más de casi 10 años y juntaba mi plata, ahorraba, ahorraba para poder poner un negocio. Porque igual mi mamá, yo me iba a regresar, pero mi mamá me dijo, hijita, quédate en Perú. Ya tenía a mi hijito, ¿quién lo va a ver? Tú, yo lo puedo ver. Me dice, yo te ayudo. Quédate acá, también se hace plata y esto ya. Por eso me puse mi negocio, me puse a trabajar, invertí y todo. Pues sí, todos se llevaron. Ahora se ha visto en la necesidad de vender en la puerta de esta galería de manera ambulatoria, pues considera que es la única manera de recuperar y comenzar desde cero. ¿Has vuelto a invertir otra vez? Sí, he tenido que invertir porque no salí dos días a trabajar porque justamente no tenía nada. Y tuve que volver a ir a comprar para poder... ¿Qué son estos relojes? Sí, son relojes digitales, hay doble hora, doble Q también, son para mujer, para hombres, todo eso son relojes cargadores también traigo, audífonos, Bluetooth. Durante la entrevista, la policía llegó para realizar las investigaciones del caso.